Vamos al libro de Ageo, Ageo es Ajaí, que quiere decir festivo, festivo, eso quiere decir festivo. Ahora, este profeta es post exilio, después del exilio. Voy a dar un bosquejo del libro y después lo leemos. Trata de la reconstrucción del templo, 520 años antes de Yahshua HaMashiach. Entonces, trata de la restauración del templo, 520 años antes de Yahshua HaMashiach. Ahora, dio cuatro mensajes a Ajaí, Ageo, dio cuatro mensajes. Ahora, a él se le unió el profeta Zacarías. Voy a pronunciarlo así para no hacer confusión con los nuevecitos. Entonces, a este profeta Ageo, ahí se le unió el profeta Zacarías. Vamos por favor a Esdras, Esdras capítulo 5, verso 1 y 2. Vamos para allá. Esdras capítulo 5, verso 1 y 2. Cuando lo tengan, me dicen, no me ni se gozan. Homénage. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zerubabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadad, y comenzaron a redificar la casa de Elohim, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Elohim, que les ayudaron. Ahora, ahí mismo en Esdras, vamos al capítulo 6, adelantito, verso 14. 6, 14 de Esdras. Homénage. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Elohim de Israel y por mandato de Siro, de Darío y de Artaxer, rey de Persia. Ahora, algo que le impactó a Ageo es haber visto la destrucción del Templo. Bueno, es que a cualquiera de nosotros, él era una persona ungida por Yahweh, los Raja Kodesh. Entonces vamos otra vez al libro de Ageo. Capítulo 2, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un homén. Ageo 2, 3. Homénage. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su esplendor primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Quién ha quedado entre vosotros que vio esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es en vuestros ojos en comparación de ella como nada? Ahora, Siro, rey de Persia, vayan anotando, por favor. Siro, rey de Persia, dio permiso para que 50.000 Yehudíns, 50.000 judíos regresaran a Jerusalén. Ahora, tenía que haber un líder. Entonces, el líder era Zorobabel. Zorobabel. Entonces, Siro, rey de Persia, da permiso, 50.000 judíos regresarían a Jerusalén para la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel. Ahora, vamos a Esdras en el capítulo 1, verso 2 al 4. Esdras capítulo 1 verso 2 al 4. Así ha dicho Siro, rey de Persia, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que la edifique, que la edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Elohim con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Yahweh, el Elohim de Israel. Él es el Elohim la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim la cual está en Jerusalén. Bueno, ciertamente esto no es el Behamidash, el templo de Jerusalén, no. Es una casa de oración igual que allá, 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 allá y entonces todos debemos de cooperar para que haya buenas instalaciones haya buen sonido, haya buena luz, etcétera, 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 etcétera. Entonces se puede predicar bien la Torah. Bendito es el Abacadus. Bueno, en la compañía de ellos iba el sumo Cohen, Joshua y también lógico Ajeo y Zacarías. Ahora, todo iba muy bien, pero el acoso el problema que causaban los samaritanos para que se entienda y eso es que la casa de Israel detuvo la reconstrucción del templo. Entonces Ajeo como era profeta, lo principal que hizo Ajeo fue animó a reconstruir el templo. Entonces póngale la función principal de Ajeo es animar a reconstruir el templo. Por eso es ahí festivo, porque era una fiesta reconstruir el templo de Yahweh. Entonces que el Eterno bendiga mucho a todos los ají allá y acá en la quejila local de Tehuacán Gozo y Paz que siempre están pendientes de que hace falta del mantenimiento de pintura de un foco, etcétera, etcétera. Que el Eterno les bendiga mucho a todos. Recibirán su paga del Abacadus. Ahora, en el año 515 antes de Yahshua a Hamashiach se terminó de reconstruir el templo. Recuerda que fue destruido por los Babilonios. En el 515 antes de Yahshua se terminó de reconstruir el templo. Ahora, fueron cuatro mensajes. El primer mensaje fue un llamado a reconstruir el templo porque el Eterno Yahweh estaba enojado y Él da a entender en el capítulo 1 de Ageo por qué no han hecho nada. ¿Por qué no reconstruyen el templo? Tanto tiempo ha pasado. ya tenían el permiso, tenían todo. Entonces, el primer mensaje de Ageo es llamado a la reconstrucción del templo. Dos. El segundo mensaje que está en el capítulo 2 es una promesa profética del esplendor futuro del templo. Eso está en el capítulo 2 de Ageo. Ese es el segundo mensaje y es una promesa. Es promesa de Yahweh que se cumple. Es una promesa profética del esplendor futuro del templo. Tercer mensaje está en el capítulo 2 y en el verso 10. Es la decisión de los kwanin. Hoy te vamos a leerlo. Ahora, el cuarto mensaje es la profecía mesiánica. y eso está en el capítulo 2 verso 20 en adelante. Es una profecía mesiánica hermosa. Aleluya. Todas las profecías mesiánicas son hermosas. Bueno, la decisión de los kwanin. A ver, digo algo nada más. ¿Cuántos hay que tienen un apellido Levi o Cohen y están en negocios malos haciendo telenovelas en X televisora saliendo ahí desnudos y demás con payasadas del diablo debían estar sirviendo al eterno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada quien tiene libre albedrío. Empezamos la lectura del libro de Geo. En el año segundo del rey Darío, en el primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Geo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadad, sumo Cohen, diciendo, Ahora, yo leo el dos. Así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Yahweh sea redificada. Ahora, sigo con el tres. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora, esto yo lo veo todos los días. La gente no busca a Yahweh, busca las riquezas, busca el placer sexual, busca esto, busca el otro, obtiene el dinero, se le va la enfermedad, obtiene el dinero y después lo asaltan, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué no será para los que somos Israel? ¿Qué no será para nosotros? Nosotros debemos adorar a Yahweh con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser. Así que no se habían dedicado a reconstruir el templo. Ajá, pero eso sí tenían sus casas muy bien hechas, artesonadas, eso es lo que dice acá. Bueno, sí, con el siete, ajá. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dos, said Yahweh of hosts, consider your ways. Subid al monte y traed madera y redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré exaltado, ha dicho Yahweh. Go up to the mountain and bring wood and build the house and I will take pleasure in it and I will be glorified, said Yahweh. Buscáis mucho y hayáis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahora, esto vuelvo a decir no es el templo de Jerusalén, no, pero aquí, bendito es el nombre de Yahweh, él ha depositado también su Shekinah. Sale la palabra, sale la palabra a muchas naciones. No me aún orgullezco de eso. Estoy diciendo la verdad. ¿O estoy mintiendo? No, anhelo, misugano, estoy loco. Entonces, a ver, si cada quien estuviera en su casa, viendo por su casa, que se funde un foco, pones el foco, etcétera, etcétera. Y la casa acá, donde venimos a exaltar, por así decirlo, entonces, que el Eterno bendiga mucho a todos los ajim y ajayot que de una o de otra forma permiten que siga funcionando esta casa de oración. Aleluya. Sí, ajayot. Por eso se detuvo de los cielos, por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahweh, su Elohim, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Yahweh, su Elohim, y temió el pueblo delante de Yahweh. Then Zerubabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehosedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of Yahweh, their Elohim, and the words of Haggai, the prophet, and Yahweh, their Elohim, had sent him, and the people did fear before Yahweh. Entonces aquí ya temió. So here they hear it. There was fear. Sigue. Entonces Zerubabel, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Then spake Haggai, the messenger of Yahweh, in the message of Yahweh to the people saying, I am with you, said Yahweh. Y despertó Yahweh el espíritu de Zerubabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo Cohen, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos, su Elohim. And Yahweh stirred up the spirit of Zerubabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jezerek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of Yahweh of hosts, their Elohim. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. In the four and twenty day of the sixth month, in the second year of Darío's the king. Bueno, ese capítulo uno, entonces fue el llamado a la reconstrucción del templo. Vamos con la promesa profética, capítulo dos, capítulo dos. En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Jehu diciendo, In the seventh month, in the one and twenty day of the month, came the word of Yahweh by the prophet Haggai, saying, Habla ahora a Zerubabel, hijo de Zalatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, hijo de Josadad, sumó Cohen, y al resto del pueblo diciendo, Speak now to Zerubabel, the son of Shaltiel, gobernador of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, and the high priest, and the residue of the people, saying, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su esplendor primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Who is left among you that saw this house in her first glory, and how do you see it now? Is it not in your eyes in comparison of it as nothing? Pues ahora, Zerubabel, esfuérzate, dice Yahweh, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumó Cohen, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh, de los ejércitos. Subraya, yo estoy con vosotros, por favor, yo estoy con vosotros, el 5, según el pacto when you came out of Egypt, so my spirit remained among you, fear you not. Subraya, no temáis. Do not fear. Sigues el 6, porque así dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. For thus, Yahweh of hosts, yet once, it is a little while, and I will shake the heaven and the earth and the sea and the dry land. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de esplendor esta casa, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. And I will shake all nations and the sire of all nations shall come and I will fill this house with glory, said Yahweh of hosts. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. The silver is mine and the gold is mine, said Yahweh of hosts. El esplendor postrero de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y daré shalom en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. The glory of this latter house shall be greater than the former, said Yahweh of hosts. And this place will I give peace, said Yahweh of hosts. A los 24 días del mes noveno, en el año segundo, en el segundo año de Darío, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Jehov diciendo, In the four and twenty of the ninth month in the second year of Darío's came the word of the Lord, Yahweh, by Haggai the prophet saying, Hago un paréntesis, verso 9, entonces el esplendor postrero será mayor que el primero. Entonces cuando venga Yahshua, todo será mucho mejor. Aleluya. Siga. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pregunta ahora a los Juanim acerca de la Torah diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será apartada, será santificada? Y respondieron los Juanim y dijeron, No. 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 Y dijo Ajeo, Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocara alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los Juanim y dijeron, Inmunda será. Then said Haggai, If one that is unclean by a dead body touch any of this, shall it be unclean? And the priests Juanim answered it and said, It shall be unclean. Y respondió Ajeo y dijo, Así es este pueblo y esta gente delante de mí dice Yahweh. Y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces, ¿qué será si alguien se masturba y prende la menorá? ¿Qué será si alguien vierte en tierra y prende la menorá? ¿Qué será? Ah, no, pero no estamos en el templo de Jerusalén, estoy en mi casa o estoy en la congregación fulana, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos en cuanto que el templo de Jerusalén, lógico, es el templo en Jerusalén, será el templo en Jerusalén, pero es lo mismo, tenemos que tener cuidado en todo eso. Siga. Ahora pues, meditad de vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. And now I pray you consider from this day an upward, from before a stone was laid upon the stone in the temple of Yahweh. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas y había diez, venían al agar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. Since those days were, when one came to a heap of twenty measures, there were but ten, when one came to the press for it to draw out fifty vessels out of the press, there were but twenty. O serí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertís a mí, dice Yahweh. Ahora, hago un paréntesis, vamos terminando. Del verso dieciséis, en la tribulación va a haber carestía, bueno, que le tenga un terra rajen de nosotros, pero, ¿qué será si no somos justos en todos nuestros tratos? Porque si ahora te comes cinco tortillas, cinco panes, después comerás uno, medio, un cuarto, no, no, primeramente el eterno, pero por eso hay que ser justos. Siga. Medidad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahweh. Medidad, pues, en vuestro corazón. Consider now from this day and upward, from the four and twentieth day of the ninth month, even to the day of the foundation of the temple of Yahweh was laid, considerate. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ahora, si tú te decides a servir a Yahweh, toma para ti esta promesa profética, mas desde este día os bendeciré. Siga, hasta el final. Dino por segunda vez palabra de Yahweh a Jeho a los veinticuatro días del mismo mes diciendo, vino por segunda vez palabra de Yahweh a Jeho a los veinticuatro días del mismo mes diciendo, si, hasta el final, hasta el final, hasta el veintitrés. Habla a Zorobabel gobernador de Judá diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Zalatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahweh de los ejércitos. Ahora, una aclaración y terminamos. Miren, pongan mucha atención. Muchos hablan a la casa de ustedes, a mi casa y me dicen, Roe, ¿yo podré ser Roe? ¿Yo podré ser anciano? ¿Qué requisitos se necesitan para ser Roe? ¿Qué requisitos se requieren o se necesitan para ser anciano? No, son escogidos de Yahweh. Ahí tienes la maestra. Todos los que servimos al Eterno es porque el Eterno por su inmensa raje se fijó en nosotros. no es porque seamos la gran cosa, bendito es el nombre, no es porque seamos la gran cosa. Yo sabía de ampicilina y de hilos para operar y otras cosas, pero sabía poco de Torah. entonces del conocimiento médico no me sacó el Eterno, pero sí me fue llenando de su Torah. Entonces, es Él el que nos escoge. Bendito es su nombre. No me jacto de nada de los hermanos que sirven acá. Nadie se jacta de nada. No nos debemos de jactar de nada. Pero ciertamente Él escoge a sus hijos. Vamos a ponernos de pie, amados. Aleluya. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Abba, seguiremos reconstruyendo el templo, el templo en nuestro propio cuerpo del Ruach para que tú estés contento con nosotros. que tú estés con nosotros. Que no temamos que nuestro cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies, te sirva a ti. Sea templo del Bajacodis. Porque eso dice tu Brijadashah, tu Tanaj, y lo creemos. Abba, Cados, nos comprometemos a ser un templo digno, aunque somos indignos, pero ser dignos por tu inmensa de ser templos de tu Ruachacodis. Todo acaba en Yahshua Mashiach. Amén. De Amén. Aleluya. Amén.